Amigos de Panorama.com.be, estamos con Héctor Manuel Flores, popular a través de las redes sociales y luego de que Panorama publicara su video donde hace la alusión de Superman en busca de productos regulados en el Zulia. Bueno Héctor Manuel, cuéntanos en qué consistió este video donde ustedes hacen una parodia de Superman buscando harina, cómo se les ocurrió la idea, cuéntanos con todos la historia. Bueno, el video la verdad empezó porque vimos otro video en internet que se relacionaba, o sea era también un Superman pero buscando una dirección y una cosa y nos pareció muy cómico y queríamos saber cómo se hacía el video y por eso fue que intentamos hacer el video pero queríamos hacer algo diferente, queríamos hacer algo que no fuera a buscar una dirección y eso y en vista de la situación que se vive con la escasez y la cosa de buscar harina y los productos básicos entonces se nos ocurrió fue eso y por eso fue que hicimos el video de esa manera. Quisieron darle ese toque de humor Zuliano a la búsqueda de los productos, ¿no? Exacto, sí, porque tú sabes que aquí siempre todo es la huachafa y la cosa, entonces uno intenta ver del lado bueno y ponerle buena cara a las situaciones que hay, entonces por eso es que se nos ocurrió eso. Cuéntanos Héctor Manuel, ¿quiénes más integran el equipo de este video que ya se convirtió en viral a través de las redes sociales? Bueno, el video, el copiloto, el que va en la camioneta es Juan David Valencia que es el novio de una prima y mi prima es la que está filmando el video y mi papá es el que va manejando la camioneta y un tío me iba sosteniendo por si acaso no fuera a ocurrir un accidente ahí en la filmación del video. ¿Y en qué parte de Maracaibo hicieron la grabación? Fue en el antiguo aeropuerto de Grano de Oro, donde la gente aprende a manejar y eso. Bueno, entonces Héctor Manuel, cuéntanos también un poquito ustedes a qué se dedican, son estudiantes. Sí, yo soy estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Zulia, estoy en el noveno semestre y Juan David Valencia es también estudiante de la URBES, de Contaduría Pública y los demás son ya trabajadores y mi prima también es estudiante de Arquitectura en la URBES. ¿Y qué te han dicho en la calle? ¿Te han reconocido? ¿Alguien te ha parado y te ha dicho ¡Ay, tú eres el Superman que sale en el video! Cuéntanos cómo ha sido ese lanzamiento a la fama, por así decirlo. En la calle no mucho, pero en la universidad sí ha sido la sensación totalmente y todos han visto el video y lo reconocen y me dicen que cómo lo hice, que cómo se me ocurrió eso. En la universidad es donde principalmente ha sido la sensación porque es donde me paso casi todo el día. Bueno Héctor Manuel, entonces un mensaje final para todos esos zulianos, para todos los venezolanos sobre si van a hacer la continuación. Todo el mundo quiere saber si consiguió o no consiguió la harina. ¿Qué pasó? ¿Van a hacer segunda parte del video? Bueno, eso está en proyecto. Es decir, la segunda parte del video y que lo sigan esperando que vamos con todo con el video. Ok, bueno, muchas gracias. Conversamos con Héctor Manuel Flores, quien personifica a Superman en el video que ya se ha vuelto una sensación en las redes sociales, donde Superman sale tras la búsqueda de harina en la ciudad de Maracaibo. Para www.panorama.com.be, Patricia Quiñones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!